Mi obra maestra está terminada, ahora podré quemar todo el mundo, quemaré todo, todo. No lo lograrás patán, porque aquí llegó el super bombero, voy a apagar esto primero, listo. Y tú, toma, toma, este próximo domingo, este mismo horario, verás otro capítulo de El Superbombero. Qué emocionante fue la aventura del super bombero, los bomberos son tan valientes. Y vieron, es igual a Marcelo. Yo voy a abrir. Niños, escuchen lo que dice acá, escuchen. No se olviden de llamar a Marcelo, porque hoy tiene una super aventura que contarnos. ¡Yo lo llamo! ¡Aló, Marcelo! La carta nos explica todo, ven. ¡Chao! Dijo que tiene todo listo y que venía para acá, pero que iba a tardar un poquitito. Niños, al fin llegué. Perdone que me haya demorado un poco, pero como de costumbre tuve que ir a hacer algo muy importante. ¿Sabes qué pasó? No. ¿Saben? Que cuando yo venía para acá, sonó el teléfono de mi casa y me llamaban desde China. ¿De la China? De la China. Era un chinito que me decía... Se le había hecho un incendio mientras él miraba en el televisor, miraba el super bombero. Y yo también lo estaba mirando. Así que corrí, me subí a la Oxford, llegué y le ayudé a apagar el incendio. Yo les quería contar algo relacionado, como me vino a la mente eso del super bombero, es muy importante que los niños sepan lo que hay que hacer en los incendios y sepan ayudar a los bomberos. Sí, ¿pero de qué se trata? Se trata de lo siguiente. ¿Qué les parece si yo los llevo a conocer una bomba? ¡Una bomba! ¿Yo? Yo no. ¡No voy a ir! ¿Qué es loco? ¿Y este? ¡Salí a comprar! ¿De qué bomba crees que estoy hablando? No, eso no. Es un cuartel de bomberos. ¡Donde trabajan los bomberos! Importante que los niños sepan lo que hay que hacer en los incendios y sepan ayudar a los bomberos. ¿No es cierto? Sí, ¿pero de qué se trata? Se trata de lo siguiente. ¿Qué les parece si yo los llevo a conocer una bomba? ¡Una bomba! ¡No! ¿Yo? Yo no. ¡No voy a ir! ¿Qué es loco? ¿Y este? Salí a comprar. ¿De qué bomba crees que estoy hablando? No, eso no. Es un cuartel de bomberos. ¿Dónde trabajan los bomberos? ¿En serio? Claro, yo los puedo llevar a conocer una. ¡Ya! O mejor dicho, pueden ir ustedes a través de la... ¡La cerradura! ¡Eso, vamos rápido a la cerradura! ¡Vamos todos! ¡Rápidamente, correndo! ¡Eso es! ¡Ahí! Al fin voy a poder entrar yo, pero ahora voy a entrar calladito y agachadito para que aquí no me pille la cerradura con nada. ¡No pude pasar! Hola, somos de Cachureo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Queremos conocer lo que es una bomba. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Cuando nadie recibía la alarma en la central de telecomunicaciones del cuerpo, esa central se comunica a la compañía que le corresponde salir a ese llamado de emergencia. Una vez que indica la central de telecomunicaciones a nuestra compañía el lugar de Amago, los voluntarios acá, que ahí permanentemente están de guardia, salen muy rápidamente hacia el sector donde están los carros. Se encienden luces para que nadie las esté prendiendo, el conductor de la máquina viene a su lugar, echa a andar la bomba para salir rápidamente, se abren las puertas, ya los voluntarios que han estado saliendo de todos lados están ubicados en su lugar de asiento que le corresponde en el carro. Todos saben lo que tienen que hacer e inmediatamente sale la máquina muy rápidamente hacia el lugar sin estrado. Todo esto no demora más allá de un minuto, un minuto y medio, en todo este dispositivo que les he hablado yo, desde que se recibió la alarma hasta que salió la máquina hacia el lugar que se indicó. Bueno, y además les puedo contar que tenemos nosotros un grupo de rescate y salvamento dedicado a las cosas más especiales, más específicas, donde haya que intervenir con elementos especializados, ¿no? Para tal efecto tenemos nosotros como instructor a el Teniente Tercero, nuestra compañía Claudio Lucero, al cual se los presento en este momento. ¿Cómo nos comunicamos con el grupo de rescate? Llamando a la central del cuerpo bombero al 132. Ahí las telefonistas determinan qué carros y qué servicio es el que concurre al llamado. ¿Cuál es la misión de este grupo de rescate? El grupo de rescate trabaja en la altura. Cuando las escalas o los elementos con que dispone el cuerpo no logran llegar hasta los edificios muy altos, este grupo, trasladado por un helicóptero, se deja caer en la terraza llevando todos los elementos y luego entonces se arma estas cuerdas que son muy firmes para poder sacar gente a través de una terraza. ¿Ustedes actúan solo en caso de incendio? No. Además de trabajar nosotros en los incendios, concurrimos a muchos otros servicios que se llama. Es ir a sacar gente que está en un ascensor, a abrir un departamento que quedó cerrado y nos metemos por fuera sin romper puertas, a sacar personas que quedaron atrapadas en un departamento con la llave perdida, a sacar gente de un río, a sacar gente de un vehículo que está atrapado por un choque, a cruzar un río que se cortó y sacar gente al otro lado. Todas estas acciones las hemos hecho y estamos preparados para ello. ¿Cualquier bombero puede ingresar a este grupo de rescate? Bueno, para ingresar al grupo de rescate, los bomberos, los voluntarios del cuerpo, deben tener una condición física necesaria para este trabajo y deben además realizar un curso, un curso que a veces la hace la comandancia, otras veces no hace la misma compañía. Una vez que apruebe el curso con una exigencia de asistencia y de examen escrito y técnico, él puede ingresar al grupo de rescate. ¡Qué interesante ha sido conocerlo! Muchas gracias. Bueno, y ahora quiero mostrarles los elementos que realmente estábamos en caso de tiniestros que te ha aplicado el instructor Lucero. Vamos adelante para mostrarte. Ustedes ven, aquí tenemos hasta elementos para rescate acuático. ¿Ves tú? ¿Y para qué es esta ropa de color plateado? Bueno, esta ropa de color plateado son trajes aluminizados para acercamiento al fuego. Cuando hay altas temperaturas, uno se la coloca y se acerca al fuego. ¿De qué es esta ropa? ¿Por qué no se quema? Esta ropa es un cuero muy firme que hay e incluso tú te puedes también aproximar bastante al fuego y no te va a producir daño. Como ves tú, por ejemplo, el casco. Mira, súbete arriba, no hay, esto es muy firme. Sube, sube, sal arriba. ¿Ves tú? Sube, yo te afirmo. Sube. ¿Ves tú? Muy firme. No te produce daño si se cae alguna viga o algún elemento pesado del techo. Es súper interesante todo esto. Sí, nuestra institución tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, y te doy un dato, anda a verlo. En la trece compañía hay un carro estupendo, un carro snorkel que se llama. ¿Vamos a verlo? Vamos. Chao. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao. 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 Adiós. Adiós. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Somos de Gachudeo. Venimos porque la sexta compañía nos dijo que aquí había un carro de bomba muy especial. Exacto. Este carro, que es muy especial, como te dijeron la sexta, se llama snorkel. Y como ustedes pueden verlo, estamos en este momento trabajando en él y tiene las siguientes funciones. Mira este brazo que tú ves aquí, con un monitor que sirve para tirar agua. Y con este brazo que está en esta posición, puedes ingresar hacia un incendio sin necesidad de atacarlo de afuera. A su vez, sirve con esta pisadera que tú ves acá para poder rescatar a la gente. Se suben acá, pasan hacia el canastillo y tú los bajas de un edificio o de una parte de altura en la cual ellos no puedan bajar. Esa es una de las funciones principales también de este carro. ¿Por qué no se queman cuando se acercan a un incendio? Porque debajo del canastillo tienen un pitón como una regadera que impide entonces que el fuego pase hacia los voluntarios que están apagando el incendio. ¿Por dónde llega el agua? En la parte de atrás del carro hay unas entradas que van el agua subiendo, como tú puedes ver, bajando por estos brazos y llega este monitor. Y por aquí sale el agua a apagar el incendio. ¿Qué altura tiene este brazo? El brazo tiene una altura de 30 metros. ¿Para qué sirve la escalera que está al lado? Esta es una escala de emergencia para que los voluntarios suban y bajen por ella sin necesidad de bajar o subir el canastillo. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Yo los voy a invitar ahora a que vean ustedes un ejercicio de nuestra brigada juvenil. Y algún día ustedes pueden ingresar a ella también. Hola. Nosotros queremos saber qué hacen los brigadieres. Ah, los brigadieres, primero que nada, ellos no son bomberos. Ellos están aprendiendo a ser bomberos. Ya son jóvenes de la edad de 13 años que se acercan a nuestro cuartel para aprender lo que en el futuro hacen los bomberos, apagar incendios. ¿Qué aprenden los brigadieres? Los brigadieres aprenden principalmente a conocer todos los instrumentos que manejamos los bomberos para apagar los incendios. Además, ellos aprenden dentro de nuestro cuartel la teoría de todo lo que se hace en los actos del servicio. ¿Podemos verlos en acción? Por supuesto. Te voy a explicar más o menos qué es lo que hacen los brigadieres. Este brigadier, por ejemplo, está aprendiendo a usar el equipo de radio, por el cual nosotros nos comunicamos. Este brigadier tiene en sus manos un pitón. Por aquí sale el agua. Y acá vemos a un brigadier que se acaba de poner el equipo de respiración autónoma. Con él puede ingresar a lugares donde el aire esté tóxico. Qué interesante ha sido conocerlo. Muchas gracias. Fue muy emocionante. ¿Ser bombero es tan romántico? Ah, claro. ¿En serio? ¡Va, hombre! A lo mejor, ella tiene razón. Y además los bomberos no solamente son románticos, ¿no es cierto? Porque son románticos los bomberos, con sus cascos, sus trajes. Tienen un romanticismo especial. Pero aparte de eso, los bomberos cantan muy bien. ¿En serio? Claro que sí. Y si no me crees, ¡mira! Ahí vienen, son los bomberos, listos en fuego a combatir. Traen mangueras y escaleras, por lo que pueda ocurrir. Son fuertes, son muy valientes, son ágiles e inteligentes. Saben de todo y un poco más. Son los bomberos de mi ciudad. Con sus carros especiales, el incendio apagarán. Se acabarán las llamaradas, y a la gente salvarán. Son los bomberos de mi ciudad. Ya lo tengo decidido. Cuando grande, voy a ser bomberos. Eso. Pero de un va a decir... ¡Ja, ja, ja! Marcello, hace muchísimos años, cuando había algún incendio, ¿quién los apagaba? Los bomberos. ¿Y ya existían? Bueno, claro. ¿Y cuándo los crearon? Mira, es cosa de sacar cuentas. No, pues antes de que el hombre metiera el fuego, no existían. Total, sin fuego, no se puede apagar nada. Hagamos una cosa. ¿Preguntemos a la ventana? ¡Ya! Ya, rápidamente a la ventana. Eso. Rápido, rápido. El primer cuerpo de bomberos existente en Chile, no nació en Santiago. Nació en Valparaíso. ¿Y cuándo? Bueno, luego de que un gran incendio casi destruyera toda la ciudad, en 1850. Para poder apagar semejante incendio, solo se contó con los pequeños bombines de los barcos extranjeros que estaban en la bahía, y con la audacia y decidida acción de los marineros franceses, americanos e ingleses. Así fue que después de varias reuniones, el primer cuerpo de bomberos se fundó el 30 de junio de 1851, en Valparaíso. Pero en Santiago también ocurrió una gran tragedia antes de formarse el cuerpo de bomberos de esta ciudad. Cuenta la historia que el 8 de diciembre de 1863 se celebraba el mes de María en el templo de la iglesia de la Compañía de Jesús. Más de dos mil fieles repletaban la iglesia, que estaba adornada con velas, lámparas de aceite y globos de parafina, junto a flores artificiales de papel, tules y cintas. De improviso, una chispa desprendida de una lámpara desató la tragedia. En cosa de segundos, la iglesia ardía por sus cuatro costados. Tres días después, el 11 de diciembre, se publicaba en el diario El Ferrocarril un aviso, que citaba a los jóvenes que quisieran ser parte de una compañía de bomberos. Y el día 20 de diciembre de 1863, en el Salón de la Orquesta Filarmónica, se firmaba el acta de fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Su creador fue don José Luis Claro. A fines del año 1864, el Cuerpo de Bomberos de Santiago contaba con cuatro compañías de agua, dos de escalas y ganchos, y una de salvamento. Ellos son las actuales primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava compañías. Así fue como comenzaron los bomberos en nuestro país. Bueno, y ahora vamos a ir a comercial. Bueno, ya sabemos muchas cosas de los bomberos. Y lo más importante es que nos dimos cuenta que el ser bombero es un trabajo para valientes. Yo sé que nací para ser bombero, por mi valentía y mi coraje. A ver, ¿qué me ha pasado aquí? ¡Ah, hola! Miren, ella es una... ¡Súpergenio! ¿Y qué nos traes? ¡Una mariposa! ¡Justo lo que necesito! A mí en el colegio me pidieron disecar una mariposa, pero no sé cómo hacerlo. Ah, pero yo te voy a enseñar. Cuando tú vayas al campo y captures una mariposa, la vas a encontrar así. Y la vas a poner en un extensor. ¿Ya? Y con estos hilitos los vas a pasar por las alitas para que queden extendidas. Y no se te doble como la que tenemos acá. A ver, ah, claro, esta está fea, ¿no es cierto? Bueno, ¿ahora ya sabes cómo hacer un extensor para disecar una mariposa? Y tú también lo sabes, ¿verdad? En tu colegio podrás decir, en cachureos me enseñaron a hacer un insectario. ¿No es cierto? Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Chao. Chao, chao. ¿Sabes, Marcelo? La otra vez leí en un libro que la mayoría de los incendios eran provocados por la imprudencia de la gente. Y yo vi en la tele que hay personas que hacen los incendios a propósito. ¡Claro! Esas personas se llaman fuegueros. No, gordo, no son fuegueros. Esas personas tienen un nombre bien definido. Son enfermos mentales y se llaman pirómanos. Y algunas veces los rayos también causan. Claro que los causan los rayos y también los cotis y cuitos. Y todo por un fósforo. Y todo por un fósforo. Todo por un fósforo. Niños, no hay que jugar con los fósforos. Se puede hacer un tremendo incendio. El fósforo es muy útil, pero también es muy perjudicial. Sobre todo cuando los usan los niños. Nunca uses un fósforo tú solo. Que tu papá esté presente o alguna persona mayor. Si no, imagínate un tremendo incendio. Son terribles los fósforos. Incluso tienen su canción. Y todo por un fósforo. Se hace fuego rapidito. Y nos quedamos sin su sombra ni su abrigo. Por eso mucho cuidado. Al prender un fósforito. ¡Ay, que me quemo! Bueno, ahora sí que está todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Por qué? ¡Otra vez! Ahora yo no abro. Cobarde, va. ¡Hombre! ¡Aplante! ¡Vine, niños! ¡Hola! ¡Bomberos de verdad, niños! ¿Quiénes pueden ser bomberos? Cualquier hombre que tenga 18 años puede ingresar a cualquier compañía de bomberos de Santiago. ¿Los bomberos aceptados tienen que hacer un juramento igual que los doctores? Sí, exactamente. Se comprometen ante la compañía para servir a la ciudadanía. ¿Quién es el capitán de bomberos? El capitán de bomberos es un voluntario que se elige y que por su experiencia manda en los incendios a sus demás compañeros. ¿Cuánto miden las escaleras que usan los bomberos? Hay desde 3 metros 50 a 7 metros, que son las de madera, que son las que llevan los carros por tezcada. Y enseguida tenemos las mecánicas, esas altas que llegaron ahora últimamente, que llegan a 50 metros. ¿De dónde sacan el agua para apagar los incendios? De los grifos que están instalados en las calles, de los canales, ríos y las máquinas que traen también un estanque propio de agua. ¿Cuánto se demoran en llegar a un incendio? Nos demoramos entre 3 y 4 minutos. Fíjate tú que nuestra organización está hecha en términos de que los cuarteles cubren muy ampliamente la ciudad y eso nos permite llegar muy rápido al lugar en que se nos llama. ¿Qué es un llamado de comandancia? Un llamado de comandancia es un comienzo de incendio. Si tú en tu casa ves que está saliendo humo por el entretecho, te alarmas y llamas al 132 y el cuerpo de bomberos. Hablas con el telefonista, le das la ubicación de las dos esquinas cercanas a tu casa y llegan rápidamente las bombas. Ese es un llamado de comandancia. ¿Y entonces qué es un incendio? Un incendio es una alarma declarada. Cuando, por ejemplo, se quema una gran fábrica y van 9 compañías de bomberos y tocamos sirenas en los cuarteles para que los voluntarios se enteren de lo que sucede y tú ves que en la calle además van transportes que llevan a los bomberos. Es decir, un incendio es fundamentalmente una gran cantidad de fuego a la que asisten muchos bomberos para pagar. ¿Los bomberos escuchan radio y los incendios? No, 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 no. Estas radios son para comunicarse con la central, igual que la que tiene el señor, que ese es un receptor y transmisor. Por eso él puede hablar también a la central. Yo con esta solamente escucho de la central. O sea que con esa radio usted puede pedir refuerzo en caso de que se necesite más personal en el incendio. No con esta. Con eso se puede. Bueno, digamos que para eso las preocupan. Exactamente. Bueno, ya hemos aprendido bastante de los bomberos. Por hoy día no los vamos a molestar más. Muchísimas gracias por haber venido. Muy gentiles. Paulita, ¿por qué no nos acompañas? Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¿Y quién es el presidente de los bomberos? El presidente de los bomberos es... El despertador no sabe. ¿Por qué se fundó el Cuerpo de Bomberos de Santiago? El día 8 de diciembre de 1863, cuando se clausuraba el mes de María en la iglesia de la compañía, se produjo un violento incendio que provocó más de 2.000 muertes y que enlutó a toda la ciudad de Santiago. Por esta razón, don José Luis Claro Solar, don José Luis Claro y Cruz, publicó un aviso llamando a formar el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el cual en definitiva quedó integrado por cuatro compañías el 20 de diciembre de 1863. ¿Cuántos bomberos hay en Santiago? El Cuerpo de Bomberos de Santiago cubre las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Renca, Cudahuel y Colina. Y somos alrededor de 2.500 voluntarios. Pero hay que aclarar que existen otros cuerpos de bomberos dentro de la región metropolitana de Santiago y del país. Por ejemplo, hay un Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que cubre las comunas de Ñuñoa, La Reina y Florida. Y a través del país son aproximadamente 260 cuerpos de bomberos con alrededor de 35.000 voluntarios. ¿Cuánto ganan por cada incendio? Nosotros no cobramos por servir, absolutamente nada, ni siquiera ni por apagar incendio, ni por ningún otro servicio que podamos prestarle a la sociedad. Somos absolutamente voluntarios e incluso pagamos potas en nuestras respectivas compañías. Y hay que destacar que es el único Cuerpo de Voluntario del mundo, exclusivamente. Por servir, absolutamente nada, ni siquiera ni por apagar incendio, ni por ningún otro servicio que podamos prestarle a la sociedad. Somos absolutamente voluntarios e incluso pagamos potas en nuestras respectivas compañías. Y hay que destacar que es el único Cuerpo de Voluntario del mundo, exclusivamente voluntario. En otros países sí existen voluntarios rentados y, personal rentado y voluntario. Pero exclusivamente voluntario, repito, es el único país del mundo, el nuestro. ¿Quién dice qué bomberos son los que van a un incendio? Las comunas que ya nombré y que son las que servimos nosotros como Cuerpo de Bomberos de Santiago están divididas en distintos sectores, lo que nosotros llamamos cuarteles. Y existe una pauta dada por la comandancia en la que se determina exactamente cuáles son las diversas compañías que deben concurrir. En el Cuerpo de Bomberos de Santiago hay 22 compañías y 3 unidades. Entonces, una vez que se recibe la alarma, la central telefónica, de acuerdo a estas pautas, es la que ordena la salida de las distintas bombas, carros por escala, mecánica, snorkel, etc., etc., al lugar del siniestro. Oye, ¿y cómo se llaman los bomberos? Cuando en tu casa hay un siniestro, lo que debe hacer el papá o la mamá o una persona mayor es marcar el teléfono, el número 132. Con tranquilidad se le explica a la telefonista el lugar de la alarma, del incendio, de dónde se está produciendo el fuego, dando las dos calles, indicando por lo tanto la esquina más próxima a tu casa. Enseguida se le indica de qué naturaleza es el fuego. Y corta el teléfono porque la central nuestra de alarma va a volver a llamar para confirmar esta alarma, de que efectivamente se haya llamado desde ese teléfono. ¿Por qué se hace esto? Porque desgraciadamente hay gente irresponsable de que, con una broma muy mal entendida, por supuesto, y de muy mal gusto, llama a los bomberos y da una falsa alarma, lo cual significa que salga material, que salgan los bomberos y no hay absolutamente ninguna alarma. Por eso es muy importante que una vez que ha dado la alarma la persona corte su teléfono para que cuelgue su fono, para que lo vuelvan a llamar. Oh, socorro, que llamen a los arrojados y valientes bomberos, que ya no aguanto tal sufrimiento, y no miento. No sufro, bella dama, inmediatamente iré por ti, te juro que lo haré. Gracias, valiente bombero. De nada, y por ti, todo haré. Muy bien, felicitaciones. Muy, muy bien, muy bien. Porque lo que es bueno, es bueno. Ajá. Muy bien. La verdad es que le salió estupendamente bien. Y yo estoy seguro que a los bomberos eso les va a gustar mucho, como también les va a gustar su canción, la canción de los bomberos. Ahí vienen, son los bomberos, listos en fuego a combatir. Traen mangueras y escaleras, por lo que pueda ocurrir. Son fuertes, son muy valientes, son ágiles e inteligentes. Saben de todo y un poco más, son los bomberos de mi ciudad. Con sus carros especiales, el incendio apagarán. Se acabarán las llamaradas y a la gente salvarán. Son los bomberos de mi ciudad. No, mejor no. Mejor vamos a comerciales. Yo creo que ya está por llegar. ¿Y quién? Ah, es una sorpresa. Ahí viene. ¿Cómo está? Ven, ¿cómo está? Adelante, ven. Bueno, eso es. Está muy bien. ¿Qué les parece mi sorpresita? ¿Ah? Bien. 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 ¿Se fijan que este señor tiene un uniforme diferente? Ese uniforme no es igual al de los bomberos, ¿cierto? Tiene unas líneas rojas. ¿Por qué usted usa ese uniforme? Bueno, yo uso este uniforme porque pertenezco a la sección de primeros auxilios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. ¿Y qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios es el tratamiento que uno le da al accidentado en el momento que está justamente accidentado. ¿Usted nos podría hacer alguna demostración? Sí, encantado. ¿Podrías tú ayudarlo? Ya. Pásenme por acá. Hagamos cuenta que Barbarita está accidentada en un incidente. Tú estás quemada. Nosotros te traemos a la ambulancia. Te vemos. Y si estás quemada, te ponemos esta pomadita. ¿No es cierto? Te la colocamos. Eso es. Te ponemos una casita y estás lista. Ya, pero si ella estuviera muy quemada. Si ella estuviera muy quemada, entonces ya tendríamos que asistir al primer centro asistencial que estuviera cerca. ¿Y qué pasaría si ella, por ejemplo, no estuviera quemada, sino que estuviera ahogada, asfixiada? Que hay muchos casos... Justamente, si usted está gentil, tenemos el resucinador. Yo se lo abro. Este que está aquí. Ahí están todos los elementos para ser usados en el primer momento. Qué bien. Realmente, los bomberos del Cuerpo de Bomberos de Santiago y los bomberos de Chile están muy bien equipados. Así que, ojalá, ni Dios lo quiera, ustedes alguna vez necesiten de su servicio. Pero si lo necesitan, ellos están dispuestos a ayudar y a cooperar y a salvar muchas vidas. Yo creo que nosotros le tenemos que hacer un regalo a los bomberos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Porque ahora? ¡Ahora nos toca a nosotros! Ya, yo me llevo a la cama. Señor, por favor. Eso. Allá usted. Ahora me toca a usted. ¡Por allá! ¡Por allá me toca a usted! Ahí vienen, son los bomberos, listos en fuego a combatir. Traen maqueras y escaleras, por lo que pueda ocurrir. Son fuertes, son muy valientes, son ágiles, inteligentes, saben de todo y un poco más. Son los bomberos de mi ciudad. Con sus carros especiales, el incendio apagarán. Se acabarán las camaradas, y a la gente salvarán. Son los bomberos de mi ciudad. ¡Hola! Antes que vengan los locos que se están cambiando ropa, les voy a contar lo que viene en mi carito el próximo miércoles. Claro que a ellos no les vamos a decir nada, nada. Viene bicicloss. Todo lo que tú quieres y necesitas saber de bicicloss. Bicicletas, fotografías de campeones, cómo se usa, cómo se frena, cómo se sube, cómo se baja, todas las cosas. Vienen las efemérides, Napoleón y la batalla de Waterloo. Vienen también la columna de... Perdón, mi columna también viene. Y vienen también, ¿qué más? Las láminas para recortar. Todo en Icarito, en forma totalmente gratuita, en tu diario, la tercera. Y antes que vengan los locos, vamos a... ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Qué está haciendo aquí? Lo que pasa es que me vine temprano hoy día porque siempre me retan porque llego atrasado. Así es que ahora les voy a dar una sorpresa. ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué no me ayudan a traer los premios? ¿Sí? Ya, ya. Antes que vengan los chiquititos esos, medio... ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Por la rápida de los bomberos! Esto, vamos a pasar. Esto es. Ahí. Listo. Entonces, demos vuelta nuestro baúl para traer los premios. Primero, ¿qué me va a traer? Tráigame las bicicross. Mirá. Igual que siempre tendrás bicicross de Oxford escribiendo las cartas a Catedral 1850. ¡Eso! Una bicicross. También vamos a tener Atari. Porque con Atari no solamente vas a jugar, sino que también te vas a entretener con los nuevos carteres que tiene Atari para aprender los números y las letras. ¡Muy bien! Oiga, ¿y las poleras? ¡Ah, las pollillas! ¡Poleras! Ahí están las poleras. ¡Eso es! ¡Rápidamente! Las poleras dos en uno. ¿Ve? Ahí están las poleras dos en uno. Y los crunch también, los chicles dos en uno. ¡Claro, también! Oiga, cartero. ¡Eso es! ¡Rápidamente! ¡Eso es! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Los chicles! ¡Tráigame los bolsos Adidas! ¡Qué sorpresa van a tener los niños! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Bolsos Adidas! ¡Zapatillas Adidas! ¡Y los crunch! Para todos nuestros amigos que nos escriben semanalmente. La semana pasada tuvimos más de ocho mil cartas. Quizás hoy día ¿cuántas serán? ¿Serán más? ¿Serán menos? Yo creo que van a ser más. Sobre todo en este nuevo horario en que estamos saliendo en Televisión Nacional. A las dos y media de la tarde. Después del magnetoscopio, vienen tus cachureos. Muy bien. Oiga, yo creo que estamos listos ya, ¿o no? Sí. Y las entradas al teleférico las vamos a alumbrar. ¡Tráigame rápidamente en el teleférico! ¡Entradas al teleférico! ¡Venga para acá, rápidamente! ¡Eso es! ¡Listo! ¿Y las cartas? Eh, las cartas. Este... ¿Las cartas? Las cartas. Eh, eh... ¡Ah! Oiga, las cartas, señor. ¿Dónde están las cartas? Yo sabía que algo se me había olvidado. Yo sabía que algo se me había olvidado. Yo sabía que algo se me había olvidado. No, si en realidad no se me olvidó. Si fue una broma. ¿Cómo se le ocurre aburrirse de nosotros? Usted está yoco. ¿Cómo se le ocurre aburrirse? Dile a ver que usted está yoco. No seas yoco, señor. Sí, es una bromita. Sí, ¿y usted tiene algo que decirle, Paulita? Ajá. Oiga, Paulita. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, vaya a buscar las cartas. ¿Qué cree que estamos esperando? Dale así. Voy a buscar las cartas. Espérenme aquí. Nosotros vamos a abrir nuestro baúl también. Ah, otra cosa, sin que escuchen los niños. El próximo miércoles en Icarito viene el resultado del concurso Claudio Arrago. Mira, todas las cartas que indicaron... No le puedo creer. Todas estas cartas. Diez mil cartas. Las vamos a estar en un pasamiento. Muy bien. Diez mil cartas, niños. Pero qué increíble. Esto no es historia, señores. Miren, qué cantidad. De lunes a viernes, estas cartas de lunes. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, sin votar nuestros premios, señor cartero, por favor, saque usted los cinco ganadores con el teleférico y el funicular. Usted mismo los lee. Páseselo, niños, por favor. Ya. Eso es. Una, dos, tres. Más cartas. Cuatro. Y cinco. Sí. Ahí viene. Vamos a ver. Listo. Remite Viviana Soledad Jofré Carmona. Carlos Condel, 903. Ampliación Condel, La Serena. Pásala. Remite... A ver, ¿quién remite aquí? Renteña Molles, Freire, 74, Linares. Para tener que aprender, presenta Yoko. Violeta, La Serra Ollarsul. Simpson, 257, Valdivia. Teleférico Valdivia. Ahora... Carlos Fernando Guerra, La Tranquera, 189. Departamento 4, Santiago. Santiago. Está tiritón. ¿Qué es lo que le pasa? Que ya está así, a ver. Ya. Sebastián Aliaga Moreno, Las Nieves, Block 3, Departamento 23, Coyhaique. Teleférico Coyhaique. Aquí vamos a sacar... Ahora vamos a sacar las cinco camisetas y los chicles dos en uno con los crunch. Ya. Pásenme una. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, y aquí sí que me las voy a ver bien yo. Una camiseta para... Kuo Xinchen. Kuo Xinchen. Calle Dico Portales, 1192. Restaurante King Long. ¿Qué me dices? Anigo del chiquito del otro. Exactamente. Leonardo Aguilar, Pasaje Valdivia, 2375, Los Franco. El otro es... Mire, mire. Marisol Novoa, Abate Molina, número 2. Almirante La Torre, número 157, Linares. Chicle dos en uno, Crunch. Y camisetas dos en uno a Linares. Roberto Carlos Silva Becerra, población Río Claro, Los Membrillos. Número 050, Talca. ¡Aguayte! Pauli... ¡Aguayte! Paulina Pizarro Guerrero. Alberti 288, Quillota. La tierra de las Chiri, Chiri, Chiri Moya. Pepa Moya. Ahora... Ahora vamos a sacar, por favor, Bárbara, un piquero para allá. Un piquero. ¿Tienes un piquero? Deja sacarte ahí. Eso, un piquero. Pero ese piquero, tiene que ser un piquero así. Aquí, este, a ver, aquí me tiene un piquero. A ver, dice, esto va a ser para los chicles. No, este es para las zapatillas a día, si los bolsos a día. Lorena Cofré, Egaña 1072. ¡Puerto Mondo! Por eso era largo el piquero. Ahora, por favor, Cristian, pásame una carta para el Atari. El Atari. Ya, Cristian. Esta. El Atari. Se queda en Santiago. Patricia Ortiz, San Pablo. 1529. Santiago. El Atari. Para Patricia Ortiz. Y por último, la trencita. A ver, trencita. Va a sacar una carta para la Bicicross de Oxford. ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esta? La Bicicross de Oxford es para Carlito Figueroa Rodríguez. Población Hipólito Vergara, casa número 38. San Felipe. ¿Qué me dice? Ya tenemos todos nuestros premios. Y ahora, la pregunta para la próxima semana. La pregunta es esta. ¿Cuántas compañías de bomberos conoces tú? Claro, porque existe la octava, la novena, la sexta, la décima, en fin, tantas compañías. Y si eres de provincia, tú pones, en mi ciudad solamente hay dos o tres compañías, no importa. Nos escribes a Catedral 1850 Santiago y podrás ganarte todos estos fabulosos premios de cachureos. Bueno, y si Dios quiere, nos vemos este próximo domingo a las dos y media de la tarde. Nos cambiamos de horario, así que ahora, ¡chao! Los niños y Marcelo agradecen al Cuerpo de Bomberos de Santiago y a sus compañías Sexta y Trece. También agradecen a Relaciones Públicas de Bomberos y al señor Eduardo Zumbo, Secretario General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú, y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachureos va a comenzar. Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega